No, nosotros no, yo pienso que está la comisión bicameral que tiene que pasar por ahí primero y después se va a desarrollar en el Congreso. Lo que pasa es que yo creo que eso van a esperar al día de diciembre para que ingresen las nuevas autoridades en el Congreso donde el PRO va a tener mayor número y creo que se va a desarrollar después, como el presupuesto también. Aquí en Río Cuarto, cambiemos, los dirigentes radicales lo han cuestionado. ¿Qué piensa al respecto? Es una decisión de ellos, es una opinión de ellos. Yo no puedo hablar o opinar sobre ellos que se han expresado. Hay que esperar, primero tiene que pasar la bicameral y ahí va a salir el defensor del pueblo. ¿Usted cree que podría ser que no tiene reparos al respecto para su designación? La verdad no sé porque yo no estoy en la bicameral. Hasta ahora hay tres postulantes firmes y bueno, hay que esperar a ver qué pasa con la bicameral. ¡Gracias!